Macanaki la deja para Ewele. Macanaki. Falta del defensor Lorenzo. Macanaki otra vez. Salta Vigic. Gol. Gol. De Camerún. Vigic a los 21 minutos. Camerún 1. La Argentina 0. Llegó con pelota detenida. Vigic el goleador. Salta el desazo. Una respuesta débil del arquero Pumplido. Y gol de Camerún. Allí fue Lorenzo. Después el que no puede es Encini. Y Pumplido. En una pelota que lo complicó. Es posible gracias. Amén. Chau.